Hola, hola, estamos esperando a que se conecten todos y y ver... ¿Cómo están muchachos? Cuéntenme. ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro día de prensa, conferencia, junkets y vamos a tener nuestra premiere en un ratito más. Y estamos esperando a ver... Aquí está. Creo que estoy un poquito quemado de la cara. Hola, abuela mía, ¿cómo estás? Y mira, ¿no me dices bien cómo está el movimiento aquí? Y yo estoy picándole, picándole. No, pero ya estamos aquí. ¿Dónde estás miento del corazón de mi vida? Y yo sigo acá en donde estábamos en la conferencia, seguimos dando algunas entrevistas, haciéndonos enlaces, hablando de la película, que aquí mucha gente pues ya nos está leyendo para saber más de la película. y no sé si les quieras decir algo, saludarlos. ¿Quién está de la película? No, 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 de todos los que nos están leyendo aquí, es de todos los fans de... A ver, ¿quién está? Esa es Diana, dice Diana, amamos a la Vero, yo las amo también. ¡Abuelita Majo, Daniela! ¡Es que me dicen abuela por tu culpa también, ¿sabes? Sí, sí, quiero que sepas, Jesucito. Pero lo que vamos a ver es que hoy vamos a hablar de amor. Exactamente, con la abuela más guapa del cine mexicano. ¡Ay, mi amor! Como te quiero. Cuéntame todo, a ver. A ver, vamos a ver con consejos para ligar. ¿Cuáles son los mejores consejos para...? Yo voy a estar como mi personaje, yo necesito ayuda, yo necesito que me den consejos de qué hacer, canciones de qué tipo, chocolates o no, o algo más actual, ¿qué se hace? Tú me estás preguntando a mí, ¿y quién soy yo para darte...? ¿Cómo te voy a dar un consejo? Yo es que soy la que menos debería de dar consejos. Te equivocaste de abuela. ¡No, hombre! No, mira que tengo muchas nietas, mira, todas esas que me dicen abuela, me dicen abuelo también por tu culpado, porque dicen, ¿tú das buenos consejos? No, no, a lo mejor doy buenos consejos, pero nunca los tomé. Esos tenemos en común, yo también doy muy buenos consejos, pero nunca los llevo en práctica. De verdad, ¿tú necesitas algún consejo? No, no, pero tal vez a la gente le caería bien uno, yo creo que... A ver, entonces vamos a ver qué nos preguntan, ¿quieres ver? A ver, sí, mamí, entonces háganos, háganos. Vos los pestañas, gracias, son postizos, yo las compré en mí. Magui, ah, güey, te amamos, yo también amo a mis nietas. Te amamos, extrañamos los shows. Te amamos, ya vieron a mi cuero de nieto que tengo aquí, eh, Magui. Mira, Perot, Cristian, Maite, Verónica Castrofan, uno, Cachanclas. Mucho, mucho amor, mucho amor, Magui. Mucho amor, bella mujer, pregúntanos algo, porque si no vamos a estar aquí todo el tiempo nada más saludando. Exacto. Agüe, te amamos, yo también las amo, les presento a mi nieto también, súper guapo y súper querido. Amo aquí contigo, te amo, ah, güey, yo también las amo mucho. Imagínate. Oye. ¿Qué pueden preguntar? Porque además, pues, son, son teenagers, son jóvenes. Me imagino, ¿no? Jóvenes. Pues hay de todo, según estoy leyendo, hay de todo, eh, edades, eh, más bien platícanos en dónde están. Oigan, 25 de diciembre, la película. Ustedes no tienen idea del trabajo tan genial que quedó en la película y que hace mi Vero adorada. Qué bonito. Qué bonito. No, y que tú también trabajas muy bonito. Hermoso, hermoso. La verdad, estoy muy agradecida porque, oye, veo que de las pocas gentes que estudian y preparan sus trabajos, eres tú. Así que te felicito de veras. Pero en la película sí te di consejos, pero pues eran consejos que estaban escritos ahí en el libreto. Sí, sí, sí. Porque yo te daría otros. No, pero sí es verdad. O sea, se habla mucho de amor en la película y es muy importante. El amor no va a dejar de existir nunca. Totalmente. Entonces, este, mira, estaban preguntando ahí que si el amor te hace daño, si el amor, el amor duele. El amor definitivamente sí duele, pero, ay, qué rico cuando estás enamorada. Estás como bien, güey. O sea, te vales. Ay, sí. Cuando todo es miel sobre hojuelas y cuando todo es cosas buenas, detalles, amor. Hay cosas que sientes que vas a volar junto con las mariposas, ¿no? Totalmente, totalmente. Esas mariposas en el estómago, muy especiales. Sí, 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 sí. ¿Has estado enamorado muchas veces? Eh, sí, no muchas veces, pero sí por lapsos largos y además de muchas cosas. O sea, no nada más en una relación, sino de la chamba, de, este, no sé, hay veces que, hasta de cosas que cuando viajo o veo. Es lo que estaba diciendo, a ver si la distancia funciona en el amor. ¿Tú qué crees eso? Yo, en lo personal, creo que no. Creo que, que las relaciones son para, sí. Amor de lejos es de pensarse. Exactamente. Yo creo que si estás a distancia por un tiempo corto, ok, está bien. Pero ya tener una relación a distancia por muchos años, yo creo que eso no, no ayuda, no funciona. Creo que la comunicación es súper necesaria, la confianza, la verdad, este, siempre ser honestos. Claro. En cómo se siente uno para que la otra. Si soy de abuela celosa, me preguntan. No, no, no soy celosa, al contrario, soy alcahueta. Como mamá puedo ser muy celosa, pero como abuela soy una alcahueta total. Ay, qué bueno. Pero eso es bueno. Pues sí, porque no me di el lujo, porque los hijos tienes como que, estás como más pendiente de que, vete por acá, vete por allá, tienes que hacer esto, piensa en el otro. Y los nietos, bueno, ya tienen responsabilidad de los papás, ya que hagan lo que se les dé la gana. Pero se vuelve una relación más unida entre nietos y abuelos, este, se vuelve de más confianza, por eso siempre dicen, yo lo veo con mi mamá, por ejemplo, de que le decimos que deja a mis sobrinas hacer muchas cosas que a nosotros no nos dejaba, este, pero pues esa es la relación abuelos y nietos. Y creo que es algo que nos identifica mucho como mexicanos también. Es verdad, es verdad. Sí. Este, este, Femeya, Silvestre, Alrod, Sebas, Mariano, se conectó Ana, este, eres nuestra abue, claro que sí, San, Equinomisco, Yamile, hola, ojitos, como los que dicen. Son muchos, muchos mensajes de cariño a ti, Vero. Ay, yo pensé que íbamos a estar más tranquilos platicando tú y yo. Podemos estar platicando. Puro y voy a hacerme güey con esto, pero no, hay que estar leyendo. Saludos, Berito, hermosa, pero yo les mando mil besos también. Desde Uruguay están mandando saludos de muchas partes del mundo. ¿El amor a primera vista lo crees? El amor a primera vista sí, definitivamente. Acaba de pasar a Ale de la Reguera. Ay, damos mil besos a mi Ale. A la Reguera le mandamos un beso. Sí, el amor a primera vista sí, 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 sí. El amor a primera vista yo creo que sí, y debería de ser algo más común. Creo que en estos tiempos la gente debería de darse más la oportunidad de enamorarse así, de primera impresión de alguien. Si te enamoras, pero hay que checar. Yo siempre les digo, checa bien el dato. Sí. No te vayas a ir sobre, digo, te puedes ir sobre él o sobre ella, pero después tienes que checar muy bien porque luego te llevas unas... Irse, irse con calma, irse con calma, pero darse la oportunidad de... Y creo que en estos tiempos la gente está como con mucho, con muchas precauciones y, ay, no me vayan a hacer daño, no me vayan a hacer esto, no vaya otra vez a cagarla como lo hice antes, no sé, muchas cosas. Y pues debería de ser con menos miedo y lanzarse más, siempre echando ojo de con quién estás intentándolo. Claro, claro. Dice, has tenido un amor prohibido. Bueno, pues, ¿cuál será el amor prohibido? No, hombre, no creo que exista... No, sí, creo que sí, porque puede ser un amor que esté ocupado. Es prohibido. Es prohibido enamorarse de una hija porque está ocupado. Bueno, puede ser un amor ocupado, pero prohibido, prohibido, pues quién sabe. Ni volarle al novio, ni volarle al marido. No, 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 no. Porque el karma existe y se regresan las cosas muy feas. Claro que sí, no. Eso no se hace niña. Muy, muy feas. Que dice, un saludo. ¿Cómo se la pasaron en la filmación de la película? La verdad, muy bien. ¿Te acuerdas, Vero, que nuestra primera escena fue esa súper emocional cuando Will llega y es un abrazo muy lindo? Esa fue de nuestras primeras escenas y fue un momento muy bonito en el que terminamos de hacer clic ahí como personajes y como actores. Entonces fue para mí un momento muy especial contigo. La verdad que es bien bonito la relación que tienen los nietos con las abuelas y las nietos también. Te digo porque somos más permisivas, pero definitivamente, bueno, lo van a sentir. O sea, yo te sentí como mi nieto realmente y creo que tú también te volcaste mucho como abuela y abuela y abuela. Y así como me dicen acá, porque tengo mis nietas jovencitas que tienen 10, 12, 13, 14, 15 años, tengo hasta de 18, por ahí te acaba de cumplir una. Y la verdad que son amorosas y entonces yo creo que buscan el amor mucho de la abuela porque es muy permisiva. Y entonces yo, este, consejos que te puedo dar, o sea, ¿y qué les puedo dar a ellas? Casi ninguno, más bien estoy tomando consejos de ellas. Abuela, dale, 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 abuela, regresa con el abuelo aquel que tenía uno que tenía que... No, le dije a aquel que también está abregado, ya no tiene caso. Sí, 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 sí. Pero, este, sí, es difícil porque sí ha cambiado mucho la vida. Sí. Entonces yo, el consejo que te puedo dar está como muy viejo, muy pasado de moda, pero tengo unos que sirven, ¿eh? Tengo unos que sirven. Siempre, siempre la voz de la experiencia es bien recibida y tiene justo esa experiencia y tiene algo que aportar a las más generaciones. Entonces, no hay mal consejo, este, pero... ¿Te gustan las fáciles? ¿Mande? ¿Fácil o te cuestan las que te cuestan trabajo? ¿Te gustan las que te cuestan trabajo? ¿En las relaciones? No, pues creo que las relaciones, pues las que te complementas, ¿no? O sea, que hacen clic como en el primer, no que sea fácil, pero sí que sea, que se haga clic, que compartan gustos, actividades... ¿De una que digas, ay, esa muchacha no me gusta, pero no me voltea a ver, ¿cómo le hago? O sea... No, 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 pero... ¿No lo he sentido de esa manera? Uy, es que... No, pero creo que la verdad siempre he sido para ligar bastante malo. He sido muy... Y en general, o sea, no nada más en ligar, en socializar con la gente. Soy una persona como muy... Lo llevo con calma y como que me cuesta agarrar confianza. Yo ni me casé. ¿Qué te parece? No, bueno. ¿Y sabré ligar? No, yo, yo tengo... Ay, te dejé de escuchar. Bueno, 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 bueno. Ay, no se escucha. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No te escucho. Algo pasó. A ver. Hola, 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 hola. No nos escuchamos mutuamente. No nos escuchamos. No nos escuchamos. Sí, no, no nos escuchan. Que salga y vuelva a entrar. A ver. No nos escuchamos. No nos escuchamos. No nos escuchamos. Gracias por ver el video.